La Confederación de Sindicatos de Indonesia amenazó este jueves con una huelga general contra la Ley de Amnistía Fiscal, que entró en vigor en julio. El fin de esta medida es el de regular los cerca de 300.000 millones de dólares que se calcula que los indonesios ocultan en el extranjero. Cientos de personas se concentraron frente al edificio del Tribunal Constitucional en Yakarta, la institución que tiene que decidir sobre la constitucionalidad de la citada legislación. El jefe de la Confederación de Sindicatos de Indonesia no ofreció una fecha para la interrupción colectiva de la actividad laboral. Los manifestantes se quejaron de que el gobierno del presidente Yoko Widodo perdona a los ricos mientras que recoge mensualmente los impuestos de los trabajadores. La Ley de Amnistía Fiscal, en principio vigente hasta el 31 de marzo de 2017, ofrece a los indonesios con fondos en el extranjero que los regularicen con una declaración hacienda, que le multará entre un 2% y un 10% del total, pero le permitirá mantener el dinero fuera del país si lo desean. El capital repatriado se canalizará a través de cuentas determinadas por las autoridades y se invertirá en proyectos también propuestos por las autoridades por un plazo de tres años.